Un alma que se va al cielo Se ve mucho amor Vamos con vos a cantar De nunca descanto nada que yo hice Para brindar más soledad Si la energía me extraña Me queda por volar No me recuerda que en el cielo No queremos para rock and rollar Me queda la nostalgia Me hace recordar Cuando fueron momentos que vivimos Y se quedan en la entera Un alma que se fue así Nos vemos en el mundo Que se quedan en el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!